Muy buenas a todos, Shani, yo soy Chimi y hoy estamos en el undécimo episodio de Pokémon Soul Silver Randomized Not Lock Buah, y bueno, pues como os dije, tenemos que atrapar hoy Pokémon y vamos a ello A ver que Pokémon nos sale y es un Horsea, o bueno, un Sidra que diga Mmm, Pokémon interesante, a la par, que bonito Vamos con un placaje, desarrollo, vamos con otro placaje Y vamos con otro placaje Danza espada, y a ver, vamos con... Vamos con una Pokéball Y si vemos que no, pues con una Ultra Ball Venga, uno, dos, tres, y venga, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, Sidra Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien Pokémon Dragón, tipo agua, altura 1,2 metros, peso 25 kilos Las puntas de sus aletas se agregan veneno Sus aletas y huesos son muy valorados en la medicina natural ¿Quieres ponerle un mote? Sí Pues ahora vengo un momento porque voy a mirarlo en los comentarios Vale, pues ya estoy aquí Y a ver, el mote va a ser... Tidus Play Que como no sale en el layout, si no lo digo, poco lo vais a saber Solo viéndolo Tidus Play, a ver, ¿dónde está la L? Aquí, Play Perfecto Ala, no, Chano, eres muy pesado He estado en el extranjero, así que conozco toda clase de Pokémon Muy bien, y a mí eso me importa Por... Vamos con la L? Y por... Uy, por fuera Ala Y por aquí arriba que hay Oh, hola Oya, hola Dulce Flor Pero dices que sabes de Pokémon Si así, ¿por qué no me das algún consejo? Vale, suicidate Fluffy Pues mierda Venga, hombre Tancho alto Vamos con placaje Hija de puta Vamos con onda certera, venga A la fuera, Fluffy Un Shidak Eh, vamos con... Shidak Pues a ver con quién vamos Vamos con Faku, venga Vamos con Puño Mareo A lanzar un pulso Puño Mareo Tienes habilidad con los Pokémon Los chicos me dan objetos tras las batallas Pero a veces son demasiados La próxima vez puedo darte algo como si quieres Dame tu número Vale La próxima vez que alguien me dé algo tras la batalla Te lo doy Ah ¿Qué es esto, feo? A ver, voy a poner a Faku el primero A ver Ala, ya no puedo salir Déjame poner en práctica algo que he aprendido hoy Mr. Mine Vamos con Puño Mareo Vamos con Puño Mareo Ala Hijo de puta ¿Eh? ¿Eso es una Pokédex? ¿Has conocido al Professor Oak? ¿Eh? ¿De verdad? Es genial He soñado que yo era un investigador de Pokémon como el Professor Oak Por favor, me das tu número de teléfono Vamos a hablar de vez en cuando ¿Cuál es? Sobre el Professor Oak ¿Estás escuchando la hora Pokémon del Professor Oak? ¿Verdad? Pues no A ver, vamos a poner ahora Alighter No puedo pasar por aquí Joder Manda huevos Manda cuyons Manda cuyons Hola ¿Tienes buen aspecto? ¿Me dejas verte aquí por Pokémon? A ver, un Hoppy Vamos con tumbas rocas Uy, vamos con otro tumbas rocas y fuera A nivel 22 Skiplum Y vamos con tumbas rocas Otro tumbas rocas y fuera Hola A ver, pista para entrenadores Sí Nada Vamos por aquí Rota 39 Vaoba Oh, a ver Skiyo Basile es una Pokédex ¿Qué recuerdos me trae? Yo soy Vaoba Antes era el encargado de la zona Safari en Ciudad Fucsia Pero casi de un día para otro Los visitantes fueron perdiendo el interés Y encontraron otros entretenimientos Decían que estaba pasado de moda Mi zona Safari Entonces decidí irme al extranjero A aprender nuevas técnicas de gerencia Y ahora he construido una zona Safari En Ciudad Orquídea Y ahora el destino ha hecho que tú y yo nos encontremos Por alguna razón Creo que es una señal para que nos demos Nuestros números de teléfono Cuando la zona Safari está a punto Tú serás el primero en saberlo ¿Qué? ¿Le doy mi número de teléfono? Venga Perfecto Cuando esté todo listo También sabré con el bloque de llegar Pues vale Que sí ¿Y esto qué es? Hola, qué sorpresa Si el tío foto No, quiero foto ¿Qué es esto? Una granja Mi mitad lleno de la leche La leche de esta granja es famosa Casi todos quieren probarla Supongo que si le doy muchas bellas A la granja Le darán mucha leche Pues no lo sé, tío No lo sé Yo tengo un miltank Vamos a hacer azolivo O... Espera ¿Esto es nueva ruta? Ruta 30 Sí, ruta 30 Mierda A ver Un slowpoke Vamos con excavar Otro excavar Otro excavar Otro Otro slowpoke Coleguito más difícil Hijo de puta No te sigas subiendo Porque al final Te voy a dar Una buena hostia A ver No me toquen los huevos No me toquen los huevos No me toquen los puyllones A ver Slowpoke Vamos con pin misil Otro pin misil Y fuera Y ahora ¿Dónde descubro yo? Ya no hay que enfrentar A todos estos gilipollas A ver Ala Oh, ciudad olivo Aquí No No No, tío No No, por favor ¿Tú otra vez? ¿Por qué insistes tanto? Enclenques como tú No me asustan Y hablando de debiluchos La líder del gimnasio No está aquí Se supone que está cuidando De un Pokémon enfermo En el faro Bah Habría que deshacerse De un Pokémon así Los Pokémon que no pueden luchar Son inútiles ¿Por qué no vas a entrar En el faro? Debe ser el único sitio Donde puedas destacar un poco Pero si siempre te gano ¿Qué estás hablando? Pues menos mal que no hemos luchado Ya digo Buah Yo me estaba dando de cabezazos Contra el suelo Venga ¿Qué tal, Joy? A ti no te conozco mucho Pero eres igual que todas Seguro Así que Venga, Joy Muchas gracias A ver, vamos con ¿Con quién vamos? Vamos a atrapar un Pokémon Allá arriba Así que venga Vamos para arriba Vamos ahí A toda pastilla A ver Que sí Pista para entrenadores A ver, venga Esa música ¿Esa música? Entei Pero No, gracias Entei No puedo escapar Pero se ha huido él O sea, que este era el del juego Oh, un Skitty Qué mono él Vamos con placaje Vamos con placaje A ver Bien, perfecto A ver Último objeto Vamos con una Pokéball Venga Uno Dos Tres Y mío Perfecto Skitty Atrapado Perfecto Los datos de Skitty Se han registrado en la Pokédex Pokémon gatito Tipo normal Altura 0,6 metros Peso 11 kilos Le gusta perseguir su propia cola Y entornar los ojos Cuesta ganarse su confianza ¿Quieres ponerle un moto al Skitty? Capturado Hombre Por supuesto Y ahora vuelvo Que voy a ver el nombre Vamos a ponerle Mikael Aquí Así Así era Por lo que he visto Así que Hala Ya hemos atrapado Pokémon en la ruta 39 Y vamos para abajo Nos estamos consolidando en este Nuzlocke Y vamos ahí altibajos a los primeros episodios Pero ahora Uff Tenemos Una buena tela de Pokémon ¿Eh? Vamos a verlos Hace mucho que no lo veo Mira Fíjate Tenemos otro equipo Pokémon Si se nos mueren todos Tenemos aquí más equipo A ver Desconectar Vamos a curar Porque sí Porque me gusta curar ¿Qué tal Joy? A ver Cuéntame algo que no me hayas contado ya ¿Sí? ¿En serio? No lo sabía No me has contado nada Era broma A ver Bueno Vamos aquí A ver si podemos comprar Ultra Balls Aunque no la necesitemos ahora mismo Pero siempre No No podemos Básicamente porque no hay A ver Venga Vamos por aquí Este es el Ferry SS Aqua El mantenimiento del motor está tardando bastante Y no sabemos cuándo podemos zarpar Vale ¿Y cómo voy al faro? ¿Eh? ¿Cómo voy al faro? Ah Mira ¿Qué es esto? Las calles oscuras son muy peligrosas por la noche Pero si es de noche cerrada El mar es aún más tradicional Si no les guiara la luz del faro Los barcos no podrían navegar ¿Y qué es este? ¿El faro? Ah Sí Es el faro Vamos a subir arriba del todo Ascensor del faro de cigazo olivo Subiendo a la sala de la lámpara Sala de la lámpara Oh Chimia Encontrarse Hola ¿Se puede? Voy a mierda Si no se puede Venga Paro de cigazo olivo A la planta baja Planta baja Ah vale Que hay que luchar contra los entrenadores Pero Si no luchas A ver Pues vamos a luchar contra ellos Venga Vamos con Facu ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? Que no se juega Un Noctol Vamos con Canto Helado Vamos con Canto Helado Ah bueno Mierda Ala Fuera El señal de que nos hemos relajado Lo mejor es siempre cambiar números de teléfono ¿Qué me dices? Perfecto Así ya podemos estar en contacto Siempre que queramos Vamos ahora contigo Los hombres de mar Siempre quieren luchar Un Poliwag Vamos con Puño Mareo A la fuera Poliwag Igual Vamos con Corte ahora Distorsión No, no, no He perdido a Facu Tío He perdido a Facu Me cago en la puta Tío Que iba a tener un puto Salamence Un puto Salamence Hijo de la gran puta Perdido a mi Facu, tío No No me das miedo Solo que eres un hijo de la grandísima puta Perdido a mi futuro Salamence, tío Puto Salamence, tío De verdad Vamos con la tío Con buceo Joder, tío Puto Salamence, tío Puto Salamence Me cago en la puta Joder Madre mía, de verdad Encima ahora me toca esta horda de pituit de mierda Lo siento, mamá Ahora no puedo cogerlo Y ya me suda la polla lo que digáis Joder, de verdad Madre mía Voy a ver ahora a quien pongo No sé a quien pongo, la verdad Vamos con ácido Pues no, vamos con hiperpornillo Otro hiperpornillo Y retroceso, venga Con tono Entonces como Como cojones voy Si es que no hay otro sitio Ah Es aquí A ver Caramelo raro A ver Yasmina Y me cago en Yasmina Por hacerme combatir contra tantos Para esta mierda Que en sí Su Pokémon me suda la polla Pero en serio Me cago en la puta Venga Toma por el culo Tío, joder Y otro ahora Ahora tú también Coraza Joder, tío Es que Siempre que digo Que estamos consolidando el equipo Se me mueren Pokémon Yo no lo comprendo Me cago en la puta Es que de verdad Manda huevos Manda huevos Pero manda huevos huevos Ahora Toma por el culo Otro Espirro O venga A ti cambio A ver A Dressure A ver Caramba no Madre mía De verdad Manda huevos Es que Me cago en la puta Todo para Una puta mierda De faro Para Encima Ayudarle yo a ella Venga Que encima a mí me suda la polla Así que ya ves tú Lo que me importa A mí tu puta Anfaros Espera Espera No, no, no Vamos a cambiar mejor Vamos a cambiar el roto Vamos con Gancho alto Venga Otro gancho alto Macho Aguantamos Gancho alto Y fuera Hala Otro macho O venga Gancho alto Así que me da igual ¿Qué es esto? Super Repel Ahí ya Este pequeñín Siempre iluminaba el mar Por la noche Pero de pronto Enfermó Le cuesta respirar Dicen que hay una Farmacia estupenda En la ciudad Orquídea Pero está al otro Vale Perdón Que me había tenido Que ir un momento Lo siento A ver Pero Está al otro lado del mar Y no puedo dejar solo A mi Amfi Y se va a pedirte un favor ¿Podrías ir a buscar La medicina por mí? Dejaré esta entrada abierta Hombre Ya Ya te valdría ¿Eh? Después de De lo que me has hecho Pedazo de hija de puta Que encima ahora Te tengo que hacer un favor Pues nada Ahora A meter No solo un Pokémon Sino dos Sí Y yo mirando La esta De La El nivel Al que evoluciona Coraza Me cago en la puta Tío Coraza y Facu Tío Coraza y Facu Si me dices Que es Coraza Suelto Bueno Pero Facu Tío Facu Que va a ser Un puto Salamence Tío Un puto Salamence Tío Tío Ahora ¿A quién meto? A ver Estos dos Todos los tipos Se vuelven De tipo normal Todos los movimientos Gilo fuego Agua lodosa Sidra Eh Potencia los movimientos Y se vuelven críticos Tajo aéreo Testarazo Danza espada Y desarrollo Lo malo es que Evoluciona por intercambio A ver Magikarp A ver Estarmi Es que Otro de tipo Agua Tierra Viva Despejar Restricción Y auxilio Vamos a meter A Zizou Y a Valtoy A Zizou Y a Valtoy A ver A ver Equipo A ver A ver Aquí Y a Zizou Y venga Salimos Para el siguiente episodio Estarán entraditos Supongo A ver Desconectar A que PC quieres acceder Y Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Voy a dejar aquí Con Sheldr Como siempre os digo Un like Un comentario Un pequeño favorito Podéis ponerle el vídeo En vuestra lista Reproducción favorita Para verlo Todas las veces que queráis Y nosotros nos vemos mañana Con el siguiente episodio De Pokémon Soul Silver Random Y Zed Doodlock Y hasta entonces Adiós Shainies ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.